Si tú quizás estás mejorando o quieras buscar algo que te permita mejorar, ¿no? Pero un poco esa era nuestra situación hace, eso, dos años y medio, ¿no? Yo llevo, yo creo que si tengo 35, llevaré 34 y medio estudiando, porque me encanta aprender. Aprender, estudio una cosa, otra... Me encanta siempre aprender, absorber información, ¿no? Y los que me conocen dicen que tengo una mente muy cuadriculada, ¿no? Será por eso que elegí ser ingeniero, ¿no? Yo me dediqué al tema de ingeniería técnica, pues, estudié seis años. Pero, no sé si os suena la palabra crisis. A mí también me afectó, entonces no encontraba trabajo. Esa es la realidad. Me reciclé, estudié otra cosa, me fui a hacer un máster en lo que me gustaba también, que era el tema de las finanzas, asesoría... Me ha gustado siempre mucho ese tema, ¿no? El tema de cómo ayudo a otras personas a que organizen o gestionen su dinero. Me ha parecido siempre muy interesante, ¿no? Entonces hacemos talleres, seminarios, nos dedicamos un poquito a ese tema, ¿no? Pero junto con Ana llevamos, os confieso, desde el año 2007 buscando algo. No os puedo decir qué buscábamos, no lo sé, pero nos gustaba mucho la palabra libertad. Libertad de tiempo, libertad de dinero, o sea, poder hacer lo que quieras en tu vida realmente. Suena muy bien, ¿verdad? Ponía libertad financiera, sonaba muy bien, muy bonito, pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se hace, no? Emprendimos proyectos, hicimos un negocio pequeñito de 500 euros, de 1.000, de 3.000, empezamos a hacer negocios. Dicen que se gana o se aprende, nosotros aprendimos mucho. Y no nos llenaba lo que hacíamos. O sea, cuando tú ganas dinero solo tú, o uno. Cuando quieres ayudar a otras personas, pero solo gana uno o ganan dos, o eso no era lo que nos llenaba, la verdad. Entonces buscábamos el vehículo. Y en 2012, marzo de 23, llegó, esto que tú hoy estás escuchando por primera vez, llegó Organogol. Y nos dijeron, café saludable. Eso no va bien. Y nos ha cambiado la vida. Y nos ha cambiado la vida en dos años y medio. Estamos, la verdad que muy felices todos los días, nos levantamos visualizando para donde vamos. Tenemos un proyecto a cinco años. Esto no es para ganar dinero rápido, olvídate. No te vas a terminar de un dos días, olvídate. Esto es un proyecto muy bonito, donde se conocen a personas grandes, como Juan Carlos, como Octavio, como Francisco. No me quiero olvidar a nadie, pero estoy muy orgulloso de que hoy haya venido también desde Salamanca, Raquel. Gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.